En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, ¡Efetá! Esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, ¡todo lo ha hecho bien! ¡Hace oír a los sordos y hablar a los mudos! Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Dice, en el colmo del asombro decían, ¡todo lo ha hecho bien! ¡Todo lo ha hecho bien! ¿Hoy tú puedes decir eso? ¿En tu vida todo lo ha hecho bien el Señor? ¿Todo? Pero todo. La palabra todo a mí me encanta. Porque todo quiere decir todo. Absolutamente todo. No hay nada que se salga de ahí. Todo lo ha hecho bien. ¿O hay algo en tu vida que está mal hecho? Si hay algo en tu vida que está mal, es fruto del pecado. Eso es, eso es. Pero lo que ha hecho Dios, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Es maravilloso. Porque vemos como es lo contrario a la primera lectura que escuchábamos del Génesis. El engaño de la serpiente a Eva, ¿no? ¿Qué mentiras le dice a Eva? Impresionante las mentiras que le dice. Porque el demonio es el padre de la mentira. Siempre miente. Y todo lo hace mal. Y fruto del pecado viene la muerte. Es la mentira más grande que le puede decir el demonio a una persona es no es verdad que morirás. Dice, si comemos de ese árbol, Dios ha dicho que no lo toquemos porque si comemos moriremos. Y le dice, no, no moriréis. Esa es la mentira más grande que le creemos al demonio. Si tú te vas con fulanita, tranquilo, lo vas a pasar bueno, rico, no te vas a morir. Antes vas a tener vida, felicidad. Y te vas y experimentas la muerte. Cógete esa platica. Nadie se entera. Además te la deben, pues tú te la coges, ¿no? Y experimentas la muerte. Siendo iracundo, ¿no? ¿Por qué somos iracundos? Porque en el fondo creemos que siéndolo vamos a ser felices. Imponiendo nuestros criterios, vamos a ser felices. Imponiendo nuestras costumbres, nuestros esquemas a los demás, pensando en nosotros mismos, vamos a ser felices. Y experimentas la muerte. El mal. Por eso, fruto del pecado, siempre viene la muerte, viene el mal, hermanos. Cristo viene a romper en cada uno de nosotros ese poder del demonio. Esa muerte que hemos engendrado por el pecado y por la esclavitud. Por creerle al demonio. Viene Cristo a romper ese engaño. Es decir, yo te amo, vengo de parte de tu Padre, Dios, para amarte, para decirte que te amo. Y no solo te lo digo, sino que te lo muestro. Y esto, hermanos, esto es una catequesis profundísima que nos da Jesucristo. Si tú te fijas, hay pocos, la mayoría de los sordos son también mudos. Son sordomudos. ¿Sabes por qué? Porque si tú no escuchas, no puedes imitar lo que escuchas. No puedes, entonces generalmente hablan, no hablan, emiten sonidos, pero no hablan. ¿Por qué? Porque no han escuchado. Porque si tú no escuchas, no puedes pronunciar. Renunciar. Un niño, ¿cómo aprende a hablar? Escuchando. Por eso los sordos generalmente son mudos también. Sordomudos. Y aquí tenemos un sordomudo. Dice que podía apenas emitir algún sonido. Y esto es la fe. Si tú no has experimentado el amor, tú no puedes amar. Y el amor entra, ¿por dónde? Por la escucha. Por la escucha de la palabra, por la escucha de la predicación. No entra por osmosis. No entra por ciencia infusa. Entra por abrir el oído. Pero no podemos abrir el oído porque somos sordos. Tiene que venir Cristo a abrirnos el oído. Fijaros lo primero que hace con este hombre que es. Primero le abre el oído. Y después le desata la lengua. Ese es el orden. Primero le mete los dedos en los oídos. Y después dice que lo toca con su saliva. La saliva de Cristo es la palabra. Su palabra. Puede escuchar su palabra. Le toca la lengua. Esto es. Esta es la catequesis profundísima, hermanos. Pero si no escuchamos, salió el sembrador a sembrar. Y una parte cae en los espinos. Otra en los abrojos. Otra en las piedras. Otra en el camino. Pero no sabemos escuchar. Hay una que cae en la tierra buena. ¿Y sabes qué es lo que a ti te ayuda a escuchar? La humildad. Porque si no eres humilde no escuchas. Si no eres humilde no puedes escuchar a Dios. Si no eres humilde no escuchas la actuación de Dios en tu vida, en tu historia. Y caminas como ciego. Sin saber a dónde vas. Como medio contentándote con las satisfacciones de esta vida. Pero ciego totalmente. Y de repente cataclás un acontecimiento de muerte. Y quedas en shock. Depresión absoluta. Y de repente tráquete. Te echan del trabajo. Y de repente trás. Tu mujer te es infiel. ¿Qué pasó? Tu vidita asegurada. Y de repente plás. Un virus. A nivel mundial. Porque vamos ciegos. Apoyándonos en esas satisfacciones que no nos dan la vida. Sino al contrario hermanos. Nos meten cada vez en una depresión más grande. Nos engendran la muerte en cada uno de nosotros. Por eso es necesario escuchar. Para que tú tengas discernimiento de discípulo. Abrir el oído. Para que puedas tener esta luz que es Cristo. Y poder entender lo que Dios hace en tu vida. Y no solo entenderlo. Sino poder ser feliz. Ser feliz. Caminar con Cristo. Para eso es necesario abrirnos el oído. Para poder expresar. Porque si no escucho la palabra. Yo no puedo dar la palabra. Si yo no escucho el amor. Yo no puedo dar amor. Yo no puedo amar. Había alguien que decía. Que si tú a una persona la tratas. Como a un perro. Te morderá. Porque los perros muerden. Pero si tú a una persona la tratas con amor. Te devolverá amor. Eso es. Cristo nos ha amado. Ya nos ha amado. Nos ama constantemente. Si tú hoy experimentas este amor. Puedes hoy amar. Perdonar. Tener misericordia. Comprender al otro. Tener paciencia. Ser generoso. Dar tu vida. Dar tu vida por amor al otro. Y dándola es que se tiene. Esto es un misterio. Que el mundo no sabe. El mundo cree que guardándose la vida es que se obtiene. Es que se es feliz. No. El secreto es este. Es un secreto para que seas feliz. El secreto de la eterna felicidad. De la vida eterna. Que dando la vida se tiene. Dando tu vida. Amando sin condiciones. Amando al que es injusto contigo. Amando al que te humilla. Amando al que se ríe de ti. Rezando por los que te insultan. Amando y perdonando. Es que tú eres feliz. Por eso no eres feliz. 80 años. Y tienes una cara de muerto. ¿Por qué? Porque has sido 80 años amándote a ti mismo. Empieza a amar. Empieza a amar al otro. Empieza a darte. Que así sea, hermanos.